Era una tarde muy rara, andaba bien relajado en bicicla hurtada Miré para un lado rápidamente y le vi la cara a mi amigo como un demente Yo le pregunté, ¿está cansado mi hermano? Y él me dijo, me persigue un marciano Ay, ¿cómo así? Ahí me asaré Y yo le dije, pa, prendan porro también Me dijo que no tenía pequeños, así que me prendió tremendo leño Yo lo prendí, le pegué el primero y me dio vuelta el mundo entero Yo no sé qué pasaba conmigo, pero entre los dos el marciano lo vimos Tenía una cara muy rara, era todo verde y estaba vuelto nada Poco a poco se va acercando y a los dos nos los va quitando Uno de ellos se va fumando y de la nada estamos volando Uy, qué chimba salió rapero, firme pa, firme miñero Seguimos todos bien relajados y por el mundo hemos viajado Uy, ñero, mire, 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 mire La USA, qué chimba, gringolandia Mire España, México, París Uy, qué chimba, ñero, qué macanería Ya se habla, ñero, todo bien que ahorita le compro un helado Jajá, jajá, jajá Tú ya sabes quién canto Vico Zarco, miñero Sacando los éxitos antiguos Tú sabes cómo fue, Kele ¡Hai! 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 Gracias por ver el video.